En la ciudad de Eagle Pass, en Texas, ya se inició el regreso a clases de manera presencial. Los detalles nos los va a dar Francisco Liñán, director editorial de Zócalo, en Piedras Negras. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de TeleZócalo en la región sureste. En efecto, el día de hoy, el superintendente de la mesa directiva del Distrito Escolar Independiente de Eagle Pass, Texas, anunció que a partir del 12 de octubre regresarán a clases el 30% de unos 14 mil alumnos que tienen inscritos en esta ciudad y el condado. Esto representaría un número importante de alumnos que ya regresan a clases de manera presencial, luego de que se tomaron varias semanas para adecuar toda la infraestructura educativa en esta zona de Texas colindante con Piedras Negras y que puedan los estudiantes regresar con seguridad. El superintendente ha señalado que en esta primera etapa podrá regresar hasta el 30% y a partir del 26% se incrementará hasta el 60% para alcanzar un máximo del 75%. Ha dicho el superintendente Samuel Mijares que es opcional. Van a decidir los padres si quieren o no enviar a sus hijos a clases presenciales y que quien decida no enviarlos podrán continuar con sus clases en línea por el resto del ciclo escolar. Será a partir, repito, del día 12 de octubre, en poco más de una semana, cuando retornarán a clases ya presenciales en Igolpaz. Ya se apresuran en Texas, ya habían regresado desde hace varias semanas, según el lado que había señalado el gobierno estatal, pero aquí en el condado y en la ciudad de Igolpaz, Texas, la decisión se prolongó hasta este próximo 12 de octubre. En otra información, la empresa británica calificadora crediticia Fritz Ratings otorgó a Piedras Negras el nivel triple A con una perspectiva estable en cuanto a sus finanzas. Este es el nivel más alto en los rangos de puntuación que puede obtener la ciudad de Piedras Negras y que alcanza niveles similares a metrópolis como Santillo, San Pedro Garza García, la Ciudad de México y otras ciudades importantes del país. Solo nueve ciudades en todo el país tienen este nivel crediticio. El manejo de las finanzas en este año complicado por la pandemia, también que se sostiene con poca deuda pública ha beneficiado para que se pueda obtener esta calificación que subió de un nivel doble A a triple A con una perspectiva estable. La información se difundió a través de la página de esta agencia británica Fritz Ratings y es positiva, pues ayuda también a que las empresas decidan instalarse o atraerlos como ciudades atractivas para la inversión de instalación de nuevas empresas. Y en otra información, el día de hoy, aquí en Piedras Negras, en el Centro de Salud de la Comisión Sanitaria Número 1, se instaló, se inició el programa de vacunación ya para la población de los grupos vulnerables. Una gran respuesta de la población. Se van a aplicar en promedio 500 personas, 500 vacunas diarias. Hoy hay una gran fila ahí en el Centro de Salud ubicado en la colonia Mundo Nuevo. Niños y personas adultas de la tercera edad fueron a quienes se les aplicó esta vacuna, lo que será muy positivo para poder apoyar en esta temporada de otoño e invierno para que no se confundan con el COVID cuando se presenten este tipo de enfermedades. El día de mañana ya se instalarán módulos en varios puntos, como es la colonia Gobernadores y la 24 de agosto, también para que la gente no se desplace desde los extremos de la ciudad hacia los centros de salud. Ahí se instalarán tres módulos en la plaza comunitaria de la colonia Gobernadores, también en otros puntos en la colonia 24 de agosto, como es en los cruces de calle Francisco Villa y Fortunato Maicot, y también en la calle Aquiles, Cerdán y Lucio Dávila, para toda la población de estos sectores. También el próximo martes 6 de octubre habrá nuevos puntos en donde se instalen estos puntos, estos módulos de vacunación de la Secretaría de Salud para aplicar una buena cantidad de dosis contra la influencia en este inicio del otoño. Este reporte Sergio desde Piedras Negras. Muchísimas gracias Francisco Liñán. Muy buenas noches. Buenas noches a ti.